bueno buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 17 rebeldes impulso de travel in time en la plaza nubis ahora que resolvimos el asesinato para la resistencia ahora de asistir a la ceremonia el 5 de julio tal vez anuncien el destino de neve durante las conmemoraciones por la llegada del poder de los tolemaicos si quise mirar lo que jaja mira la gorra que le puse el pelo me muero y ya estoy listo con mi disfraz ya te ves tan bobo como yo me siento en el mío pero al menos nadie nos reconocerá como sea nueva neve por ninguna parte bueno si van a presentarla como una esclava para los tolemaicos es probable que la mantengan al resguardo por ahora hay mira la ceremonia está a punto de empezar oye con quien está en el escenario damas y caballeros de parte de esplendoroso faraón ramsés 63 y no 43 y de su elegante esposa la reina y habaca tengo el agrado de darles la bienvenida a las celebraciones por el 5 de julio será una noche sin precedentes porque estoy feliz eufórico de anunciar el retorno de la dorada la princesa nefertiti admiren la hija pródiga ha vuelto a casa al fin no que ciudadanos de nueva cairo he realizado un viaje muy extenso y me llena de felicidad tomar el lugar que me corresponde junto a mis amados padres que la luz de ra brille sobre todos pero que esa bandija traidora hija de la gran no te la puedo creer minutos más tarde robert y sara acabamos de ver a nevete en el escenario y dijeron que nevete era la hija de los gobernantes tolemaicos pero eso no tiene ningún sentido como es posible que nevete sea una princesa era la esclava de cleopatra no tiene no entiendo nada pero algo es seguro tenemos que hablar con amy no wats ah y Gracias por ver el video. ¿En serio me estás diciendo que presentaron a Nebet durante la ceremonia? ¿Como la hija del faraón? ¿Reinante? Sí, el maestro de ceremonia se refirió a ella como la princesa Nefertiti. Y dijo algo sobre su glorioso retorno. No tiene sentido. Nebet vivía en el antiguo Egipto. Era una esclava y su padre estaba muerto. Al menos que Nebet nos haya mentido todo este tiempo. No nos precipitemos. Necesitamos pruebas. Pero en tal vez de Isabel pueda decirnos más sobre Nebet en Nefertiti. Momentos más tarde. Pero en escuchar que resultó ser su amiga, que su amiga estuvo trabajando para el enemigo. Bueno, no tenemos pruebas concretas de ello. Aún podría ser un terrible malentendido. Normalmente no lo es, según mi experiencia. Como sea, es tan de suerte. Como ya saben, Rabi trabaja en el palacio. Estaba buscando información sobre Nefertiti desde que regresó. Le pedí que dejara en el mercado negro cualquier cosa de utilidad que haya encontrado para ustedes. Estaré escondido en alguna de las cajas de entrega. Pensé que tenemos que ocuparnos de novedades perturbadoras ahora mismo. Pero como no soy de mucha ayuda en eso, pensé que podría seguir investigando los hallazgos del jefe. En ese caso deberías ir a hablar con el historiador. Pasaba mucho tiempo con su jefe. Muy bien. Flávenme con Orlando a hablar con el señor Atwood. Y luego puedes dirigirte al mercado con Jack a recoger los hallazgos de Rabi sobre Nefertiti. Necesitamos respuestas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, encontramos un teléfono desbloqueado. ¿A qué nos llevará este teléfono? Bueno, se supone que Ravi escondió la evidencia que robó el palacio sobre Nebel en una de las cajas de entrega. Debe ser este teléfono. Rayos, el teléfono está bloqueado por un sistema de lectura de huellas dactilares. Esperemos para piratearlo. ¡Qué idea astuta! El dueño debe haber dejado su huella activada en el teléfono. Apliquémosle los polvos para que Kai pueda desbloquearlo. Excelente técnica para recuperar la huella. Espero que Kai pueda usarla para desbloquear el misterioso teléfono. ¡Suscríbete al canal! 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 es como que recién estuve lo que me pasa siempre digamos estaba terminando de de juntar las las estrellas y ahora ya no recuerdo nada reloj inteligente acá y lo siento yo en sirius es te explicaré después lo importante ahora es que encontramos el cuadro del descendiente del hombre y tiene una traba en la parte trasera abramos los ah había una carpeta escondida en el interior del cuadro de mac white lleva por título reflexiones históricas y las letras del jefe o recorrer sólo donde sea muy bien tengo que examinar cuidadosamente las notas del jefe scott vuelve a verme en algunas horas kai encontraste algo en el teléfono que rabbi robó del palacio tolemaico tenía alguna información confidencial sobre la situación de neved bueno no sé cómo decirte esto ya pero parece que efectivamente el neved nos estuvo engañando el teléfono que me enviaron es suyo y está plagado de selfies de ellos junto al paragón o sea que en sí podría ser su padre pero yo te dijo que estaba muerto la consolé tantas veces por la muerte de su papá y eso no es lo peor también hay mensaje de texto entre neved y un tal a mombast a quien le agradece por haber saboteado nuestra máquina del tiempo y dejarnos parados en los 60 un momento entonces me estás diciendo que el saboteador se llama mombast y que trabajaba con neved pero fue ella quien nos advirtió sobre él claramente fue todo un ardil para que no sospecháramos que ella tenía algo que ver con la variedad de la nave también lo ayudó a ganarse nuestra confianza entonces dices que neved nos estuvo mintiendo todos estos meses me temo que sí pero si miramos al lado positivo al menos sabemos el nombre del hombre que saboteó nuestra nave y es obvio que se encuentra en nueva cairo ahora mismo estás en lo cierto rabia es un espía lo que significa que de haber oído hablar del tal a mombast hablemos con él no te puedo creer que tremenda traición no hay no 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 qué bronca no te puedo creer traidor maldito traidor vamos a hablar con rabia espero que hayas recuperado el teléfono no fue fácil robárselo a la princesa nefertiti nefertiti claro va a llevar un tiempo acostumbrarse el verdadero nombre neved lo siento no logro contener mis emociones conoces a alguien llamado mombast hay cielos a mombast es el director de inteligencia del régimen no querrán crucerse en su camino da mucho miedo director de inteligencia con que fue él quien nos dejó varados en el tiempo y probablemente también sea quien manipuló la línea del tiempo en favor de la dinastía tolemaica rabi por más siniestro que sea tenemos que averiguar más sobre lo que hizo baste pues bien el señor baste dará una fiesta mañana en su casa es súper bien pero podemos falsificar una invitación para ustedes sólo si conseguimos una invitación original claro está un momento acaso no conocieron a eugen donkin el portavoz tolemaico seguramente está invitado a la fiesta de baste en este caso buscamos la invitación entre las pertenencias de eugen en la plaza pero te importaría ir con sarah necesito un momento a solas para procesar todo lo que está pasando y deberíamos comer algo también no me diga que jack se había medio enamorado de neve ay pobre me muero qué triste bueno acá vamos a tener que buscar pipa ceros con cruces 2 de manzana rayo 8 pipa pipa acá está el rayo corazón árbol y cartera de eugen eugen ok pero aún no puedo creer que neve nos estuviera mintiendo desde el principio la aceptamos entre nosotros y ella debe haber dificultado todos nuestros esfuerzos para volver a casa lo sé lo sé concentrémonos mejor en qué hacer a continuación si bien no podemos confrontar a neve por ser una princesa y demás aún podemos conseguir información sobre su cómplice eugen donkin está invitado a la fiesta vamos más de mañana veamos encontramos su invitación en su cartera de lentejuelas marina trabajará con rabia en falsificar una invitación para nosotros así que llevemos el a de inmediato a france justo le está preguntando a tu colega por las notas de christopher esperaba a ver hablando pero holanda estuvo aquí hace un instante pero dijo que tenía que irse abruptamente espero no haberlo ofendido bueno como sea volvamos a los hallazgos del jefe encontró pruebas concretas de que manipularon la historia para permitir que la familia tolemaica se alzara con el poder notó que hubo familia famosas batallas donde egipto sin explicación aparente ganó a último movimiento a pesar de no ser favorito por ejemplo en esta línea del tiempo no sólo egipto combatió a los ingleses en waterloo sino que también ganó la batalla pese a ser superado enormemente el número de soldados por los británicos esta victoria inesperada colocó a los tolemaicos en la cabeza del ejército egipcio una sucesión de triunfos similares creó el mundo actual con la dinastía tolemaica como líderes supremos siempre tuve dudas sobre esas victorias inexplicables los tolemaicos se jactan de la prueba de la superioridad militar egipcia pero esto demuestra que no es el caso será mejor que comparta estos hallazgos con isabel pensé que esto es difícil de asignar pero te importaría venir conmigo a ver qué le sucede hablando me disculpo por desentenderme del estudio de las notas del jefe scott no hay problema hablando solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien has estado actuando de forma muy rara desde que hablaste con sirius atwood al ser en veras sirius sirius era mi marido nuestra línea del tiempo pero mi amor murió hace años ya así que imaginarás la impresión que me generó verlo vivito y coleando ahora y él no me reconoció porque supongo que nunca nos conocimos en esta versión alterada del presente si sirius atwood era tu marido si he atravesado una montaña rusa de emociones desde que volví a verlo alegría porque no está muerto tristeza porque no sabe quién soy orlando dejarme alexander fue lo suficientemente difícil no puedo imaginar lo que estás atravesando a ver por qué nosotros tres no nos vamos a tomar algo para olvidar nuestras amarguras invito yo ay pobre orlando chicos es muy fuerte lo que está pasando imagínate encontrarte al amor de tu vida de nuevo y que no te no sabe no sepa quién sos tremendo pero en qué actuación estelar estuvo haciendo neve ni siquiera yo pude darme cuenta de su verdadero ser al menos tengo buenas noticias rabi y yo logramos falsificar perfectamente la invitación a la fiesta a monbast genial marina pero la invitación dice que somos de la embajada de francia si me las arreglé para verificar la lista de invitaciones y un par de embajadores franceses tuvieron que declinar la invitación o sea que asistimos en su lugar supongo que tendremos que afilar nuestro francés florence si bueno pero ahora será mejor que le devuelvan la invitación a Eugene para no levantar sospechas tienes razón hablemos con donkin lo adularé mientras colocas la invitación en su bolsillo señor donkin el discurso que dio más temprano por el 5 de julio no tengo palabras alabado sea osiris en serio creo que fue uno de mis grandes momentos y el regreso de su adorada princesa nefertiti nadie se lo esperaba fue uno de los pocos privilegiados que estaba al tanto soy el confiante de su padre no sabían ay miren es esa la princesa ¿dónde? no la veo ahora floren y traduce la invitación en el bolsillo de sus pantalones ah perdón era solo una bandera estoy un poco sobrepasada por tantas emociones ¿qué tal si sacó sus emociones regalándoles una de mis chaquetas de lentejuelas? hasta pronto florence no se percató de nada bien hecho ahora volvamos al cuartel general de la resistencia chaqueta de lentejuelas más tarde pero no es cierto nebet nos mintió ellas en realidad la hija del faradón ya ha estado trabajando con el saboteador desde el principio sí y oscobaste al enteú a Egipto para hacerse pasar por esclava y para y que nosotros la aceptáramos en el equipo se enfermo incluso Cleopatra parecía creer honestamente que ella no era más que una esclava ¿acaso nebet logró engañarle a ella también? son los descendientes de Cleopatra quienes están al poder en la actualidad en lo que nos respecta ella también está involucrada en todo esto me sigo preguntando por qué nebet hizo algo así Amon Bast estuvo allí para dejarnos guardados en el pasado ¿tu tarea habrá sido simplemente seguirnos de cerca? tiene sentido hubo varias instancias en las que casi logramos regresar y luego algo salió mal ¿recuerdas de esas páginas del tratado que convenientemente desaparecieron? ay si incluso cabe preguntarse si la enfermedad que sufrió Kai en la antigüedad fue accidental también y mientras nebet nos mantenía varados en el tiempo Amon Bast era libre de cambiar el curso de la historia para favorecer a los tolemáicos probablemente nebet se aseguraba de que no viajáramos a momentos inoportunos en la historia que pudieran hacer que nos demos cuenta de lo que estaba pasando no puedo sobreprenerme al hecho de que me traicionó deberíamos haberle hecho caso a Amy y no dejarla venir con nosotros desde un principio nebet era una experta manipuladora no deberíamos culparnos por caer en sus mentiras por ahora por ahora debemos concentrarnos en arreglar la línea del tiempo nebet es intocable en el palacio de los tolemáicos pero tal vez podamos averiguar como hizo Amon Bast para cambiar la historia contamos con esa invitación falsificada a la fiesta de Bast pero tendremos que operar con mucho cuidado sabe perfectamente quienes son es un hecho que no podemos ignorar pero importa tu mejor disfraz nos infiltraremos en la fiesta más decisiva de nuestras vidas uy no 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 esto es muy importante lo que vamos a hacer y bastante arriesgado y peligroso así que bueno chicos terminamos el caso número 17 de Travelling Time los voy a estar esperando el día de mañana para arrancar con el caso número 18 espero que estén súper súper bien y les mando un beso y un abrazo grande grande como el sea bye y